hola bienvenido una vez más a tu canal por el gamer channel acá quien te habla el tito y el día de hoy te traigo un resumen semanal de las mejores ofertas y juegos gratis que hemos recopilado para este fin de semana así que si vas a comprar o no quédate pues te puedes enterar de nuevos títulos y así saber de qué van pero antes que nada en pantalla estás viendo los pillos y pillas que colaboran de manera más activa con la creación de este contenido de verdad chicos muchísimas gracias también gracias a ti quien estás viendo este vídeo recuerda que dejando tu like y comentario también puedes apoyar un montón desde acá muchísimas gracias y sin más nada que decir vamos a empezar con la lista de juegos que tenemos para este fin de semana y como ya es costumbre empezaríamos por la tienda de epic game store en donde tendremos de manera gratuita ni más ni menos que el mítico borderland 3 el cual podrás agregar de manera gratuita a tu biblioteca de epic games antes del 26 de este mes pero si no sabes de qué va acá estaremos ante la tercera entrega de la gran saga de estos característicos shooter looters en primera persona plagada de un oscuro e hilarante sentido del humor con esta estética que ha definido cada entrega desde sus inicios acá estaremos ante una aventura con fuertes influencias del elemento rpg que pienso que todo gamer en algún momento debería probar también te recuerdo que deberías tener en tu biblioteca si ha sido un niño bueno la segunda parte ya que fue dada hace ya bastante tiempo digo esto por si deseas quizás empezar por la segunda parte para ver de qué va la saga o quizás tu pc no da para el 3 pero tienes el 2 también allí que todavía la fecha se ve bastante bien así que ya sabes nos vemos en pandora buscador y ya que estamos en la tiendita de fortnite ojo lo digo fuera de hate por si algún epic boy sale por allí me pregunto habrán epic boys en fin nos podremos a dar una pasadita por las megas ofertas que nos tienen preparadas hasta el 16 de junio en donde tendremos varios títulos e interesantes como si no fuera suficiente también podremos activar un cupón del 25% de descuento para los juegos que pasen el valor de 14.99 quiere decir que si vale menos no vas a poder aplicar el cupón pero como podemos saber cuál título aplica y cuál título no pues nada nos vamos a la vieja confiable te vas a la compra pruebas si el título está calificando para el cupón pues te va a salir el cupón disponible si no te sale es porque no está disponible para ese juego bien tenlo presente pijín pero bueno de verdad y fuera bromas la tienda de epic games poco a poco se va poniendo cada vez más interesante en lo personal sin pensarlo ya llevo varios jueguitos comprados allí una de las cosas que me parece a favor es que puedes pagar con paypal y otra es que el tío brogus tiene también su código de crear de contenidos y en pantalla lo estás viendo curiosamente no sé por qué llegó allí pero bueno aquí estamos mentalidad de tiburón pijín mentalidad de tiburón y bueno y bueno solo quiero dejar un mensaje a la gente de epic game store que sé muy bien que siempre ven mis vídeos ya mejoren la plataforma por favor mejoren esa interfaz uno se pierde pero muchísimo el otro día por accidente iba comprando fortnite por favor basta chicos por favor ya acomodenla sigamos y ya saliendo de la tienda de epic games nos vamos una pasadita por la tienda de humble bundle en donde tendremos el choice de este mes en pantalla lo estás observando y como te dije en otra ocasión para mi gusto está un poquitico flojito pero si te gustan algunas propuestas visto a largo plazo siempre saldrá rentable yo personalmente rescato uno o dos títulos pero igual si te animas en la descripción de este vídeo tendrás el enlace referido mediante el cual podrás apoyar a este canal desde acá muchísimas gracias pijinga caudalado y pegamos un salto de ninja para la tienda de steam en donde abriremos con un gran simulador de tercera persona de lo que sería una experiencia zombie y es que acá estaremos ante la segunda parte del state of decay pero que si te gusta que si nunca has jugado y si le puedes perdonar algunos bugs te llevarán ante una tensión y emoción que se esperaría sentir al dirigir un grupo de supervivientes en un apocalipsis zombies con el permade en cada esquina de verdad un juego bastante entretenido para los amantes de la experiencia survival zombie con buenos elementos de simulación no demasiado hardcore pero tampoco demasiado fácil que tendremos para probar de manera gratuita durante este fin de semana pero si te gusta podrás conseguir a un tentador 67 por ciento de descuento hasta el 23 de mayo no hay mucho que pensar pijing en este precio está sumamente regalado pero si lo tuyo es la gestión y la estrategia déjame mostrarte el estelaris el cual tendremos también para probar de manera gratuita durante este fin de semana y si te gusta también tendremos a un 80 por ciento de descuento y es que acá tendremos una gran variedad de razas para escoger con sus distintas temáticas sus distintas estructuras y una especie de campaña en cada una las cuales con los dlc se hace más inmensa un bonitos gráficos un tutorial bastante bien implementado el cual resultará llevadero para la mayoría de los jugadores uno de los mejores exponentes de este género que hasta yo que soy manquillo puedo llegar a disfrutar y entender y en pro de rescatar a este pequeño y noble videíto que no caiga en las tinieblas de youtube te recuerdo que si te va gustando puedes dejar un like dar a la campanita para que youtube te avise cada vez que salgan estos ricos y suculentos vídeos y en los comentarios también nos ayudará con el tema del posicionamiento así que ya sabes de verdad muchísimas gracias chicos y otro título para los amantes de la estrategia y elementos survivals con una vista algo distinta sería el surviving after match el cual podremos conseguir a un 30 por ciento de descuento en este caso recibí el título de sus desarrolladores hace bastante tiempo y tuve la oportunidad de probarlo un poco y que te puedo decir estaremos ante un título de estrategia y de gestión con una vista cenital en donde tendremos que gestionar un asentamiento así como dirigirlo ante sus adversidades gráficamente el título cumple mecánicamente es lo que se puede esperar de este tipo de juegos ya sabes árbol de progresión tendremos que tomar decisiones las cuales influenciarán en nuestra población y más de verdad que un título bastante recomendable para los amantes de la estrategia que busquen algo un tanto distinto y un free to play que incluía último momento porque de verdad no tenía pista de él sería el race room racing experience el cual podrás jugar tranqui de manera gratuita a ver estaremos ante un título de carrera de la línea de simulación donde podremos tener sistema de posicionamiento y nuestros vehículos podrán sufrir ciertos daños el juego es compatible con periféricos por si te quieres meter más a la experiencia de juego aparte de sus manditos de sus volantitos y cositas por el estilo gráficamente el juego cumple y te recuerdo que es gratis por si que deseas darle un vistazo y por otra parte pero bueno qué está pasando aquí con bro bus primero un juego de carreras y ahora un juego de deportes y para colmo un fifa pues sí aunque ya saben que soy anti juegos deportivos a menos que le pongas un mario bros y le metas poderes pues te muestro el fifa 2022 el cual tendremos a un 84 por ciento de descuento hasta el 31 de este mes de verdad una interesante oferta para los amantes de lo fifa sinceramente lo veo bastante barato y al ser ea games no sé me da un poquitico de sospecha quizás aquí habrá una alguna trampa o algo por el estilo que se yo una planilla de jugadores limitada o que no te puedas colocar como nombre de usuario messi no sé de verdad no sé de todos modos se lo dejo a ustedes de tarea chicos sea un jugador de los fifa en este caso que ya tenga este juego déjenos saber en la caja de comentarios cualquier advertencia de todos modos el título no es malo hasta donde sea y el precio está bastante intentador para hacer un fifa ahí se los dejo chicos pero 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 amigo casual que debes estar todo contento con tus jueguitos de deporte de repente llega el tío brogus y plum te lanza en la cara este juegazo te hablo del Kenshin el cual podrás tener a un 55 por ciento de descuento hasta el 23 de este mes y si acá estaremos ante una cruda y fea propuesta solamente apta para los gamers alphas y es porque Kenshin lo que tiene de feo lo tiene de profundo y atrapante gracias a una inmensa jugabilidad acá estaremos ante un título con fuertes mecánicas rpg survival pero que va escalando y que puedes hacer prácticamente lo que gustes desde un lobo solitario explorando las llanuras viviendo de la delincuencia o quizás ser un acaudalado comerciante dirigiendo ciudades de verdad título de culto el cual el mítico jugalac te estoy dejando acá su canal de todos modos que también siempre ve mis vídeos ok no pero bueno popularizó hace no mucho excelente juego muy recomendable si te gustan las experiencias hardcore pero si quieres una experiencia de juego más desenfadada donde te puedes tirar unas risitas te muestro el plan versus zombies garden warfare 2 en su edición deluxe el cual tendremos de manera gratuita hasta el 29 de mayo para probar ok y de comprarlo estaría un 75 por ciento de descuento título perteneciente a lo que sería un shooter de tercera persona bastante competitivo con muchos colores muchos personajes con sus distintas habilidades y una campaña que al menos cumple de verdad podrás escoger a todos los personajes de la saga de los plan versus zombies y otros más extra podrás cambiarle sus ropitas y cositas por el estilo ojo en su momento pude jugar el modo campaña no recuerdo haber jugado el multijugador así que de verdad no estoy muy seguro de la salud del mismo si estará vivo o no así que si lo has jugado o si sueles jugarlo déjanos saber en la caja de comentarios para que así podamos apoyarnos entre todos y pasaríamos de lo colorido quizás algo un poco más sobrio y maduro te hablo del detroit pequeño human el cual podremos tener a un 50% de descuento hasta el 23 de este mes y en este caso estaremos ante la evolución de lo que serán las aventuras gráficas de antaño acá tendremos mucha narrativa con elementos de toma de decisiones algunos pozos y en donde viviremos desde una perspectiva distinta a lo que sería una realidad social de ser un androide en una sociedad netamente humana como te dije tendremos distintas perspectivas cada personaje tendrá su historia tendrá que tomar decisiones las cuales influenciarán en el progreso de la historia y bueno acompañado esto de unos gráficos bastante bien logrados pues podríamos tener una experiencia bastante disfrutable para los amantes de estos géneros pero si buscas acción explosiones y vergasos por otra parte quédate para que veamos el siguiente juego y bueno otro que llegó colado a último momento y que no terminó de entender por qué tan barato es el just cause 3 el cual podremos conseguir a un 85% de descuento hasta el 31 de este mes de verdad una locura así como de loca es su propuesta en un mundo abierto donde reinará la destrucción y explosiones por todos lados acá seremos un héroe que lucha contra un dictador opresor venezuela y tendremos una isla como escenario acá tendremos misiones secundarias y primarias buen arsenal y gran cantidad de vehículos ya saben mundo abierto bastante desenfadado no muy coherente donde podremos soltar toda la furia que traemos de la universidad del trabajo y quizás de la escuela y bueno chicos hasta acá la lista de juegos que te preparé para este fin de semana espero que te hayas conseguido algún título nuevo y que al menos sea de tu agrado y si se me escapó algún título o oferta interesante déjamelo saber en la caja de los comentarios de verdad muchísimas gracias por llegar hasta acá de nuevo muchísimas gracias a los miembros del canal recuerda que tú también puedes ser miembro a partir de un dólar y recuerda que con tu like con tu comentario y con las compartidas podrás también apoyar a este canal yo por ahora me voy despidiendo soy broguz y hablaremos en otra ocasión se me cuidan chicos bye